Muy buenos días, con fundamento en los artículos 73 y 74 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Nuevo Guanajuato, declaro abierta la sesión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de fecha 8 de junio de 2017. Le solicito al secretario que no esté enojado de la Comisión, conforme a las atribuciones que se le confirmen en el artículo 75 del reglamento antecitado, realice el pase de lista, declare la existencia del quórum y si lo hubiere, le dé lectura al orden del día y lo someta a consideración de los presentes. Señor secretario. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Se procede a pasar lista. Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares. Presente. José Luis Manrique Hernández. Falta justificada. Alejandro Alaniz Rosales. Presente. Ana María Carpeo Mendoza. Y el de la voz, presente. Presidenta, contamos con cuatro asistentes, miembros de esta comisión, por lo tanto existe cuórum ilegal para sesionar válidamente. Hecho lo anterior, voy a dar lectura al orden del día. Primero, apertura de la sesión. Segundo, lista de presentes, declaración de cuórum y lectura del orden del día, aprobación y en su caso modificación. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada en fecha 11 de mayo de 2017. Cuatro, presentación e informe del tema Programa de Árboles Monumentales. Número cinco, presentación e informe del tema Inventario Único de Áreas Verdes. Número seis, presentación e informe del tema Promoción Cultural, Educativa y Recreativa del Zoológico de León. Siete, presentación a la Comisión de Medio Ambiente para solicitar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como a la Tesorería Municipal, una modificación presupuestal para realizar transferencias, así como una solicitud de suficiencia presupuestal. Ocho, asuntos generales, si existiera algún comentario tendiente a modificar este orden del día, se le pregunta... Ninguno, secretario. Entonces, vamos a pasar a votación a favor del orden del día. Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. Gracias. En el siguiente punto del orden del día, se solicita la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en fecha 11 de mayo del año 2017, misma que fue enviada con la convocatoria de la presente sesión, por lo que le solicito al secretario omita la lectura de la misma y la someta a aprobación. Sí, sí, Presidenta. Se somete por instrucciones de la Presidenta a votación el acta antes mencionada. Quienes estén por la afirmativa, síguense manifestándole a votación. Presidenta, el acta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, se encuentra la presentación del tema Programa de Árboles Monumentales, por el que otorgamos el uso de la voz al biólogo Ricardo de la Parra, director de la Secretaría de la República. Muy buenos días, señores regidores, en cumplimiento a lo que habíamos acordado en la sesión anterior, nos vamos a mostrar cuál es el programa y cuál es la ruta crítica a seguir para la Declaratoria de Árboles Monumentales en el municipio de León. Por favor, si es esta forma. Sí, gracias. Aquí les voy a mostrar los pasos, los seguidores para la declaración. Como primer punto, tenemos lo que es la identificación fuerte de la dirección de los árboles sobresalientes. Posterior pasamos a validación por el grupo técnico interno, evaluando las condiciones del árbol y con esto se hace una valoración metodológica. Con esta valoración metodológica del árbol, ya nos va a arrojar un resultado si son no monumentales, destacados por monumentales, que lo que nos vamos a buscar son los árboles monumentales, si no sale con la valoración, se hace nada más una información corporativa, una información corporativa de los árboles que no queden dentro de él, si sí salen monumentales, se somete a Comisión de Medio Ambiente, después se declara en sesión del Ayuntamiento, se publica en redes, en difusión y posiblemente la CIDES se difunde en el público. Esto está en reglamento, por eso es esta ruta crítica que tenemos que seguir, inclusive para declarar un árbol monumental en el municipio de León, el Ayuntamiento lo tiene que aprobar. Esa es la situación. ¿Cuáles son las características? Ahorita las vamos a ver. Vamos a poner dos ejemplos. Bueno, son los que hay ahorita, sí, los que tenemos. ¿Ah? Sí. ¿Son dos? Ok. Sí. Tenemos... Escuchamos la presentación y preguntamos a uno. Esta sería la ficha, la que estaremos mostrando para la declaratoria y lo que estaré publicando. Esta ficha sería de cada árbol, el número de ficha. De este lado tenemos lo que son las características generales, lo que es su ubicación, localidad, sus coordenadas, las características del árbol en sí, nombre científico, nombre común, altura, diámetro, su edad, las razones por qué fue monumental. Ah, eso ahí detente un poquito, léelo con calma, sí. Ok. Por ejemplo, lé por ejemplo este de San Juan de Dios, por favor. Sí, la razón por ejemplo de San Juan de Dios, razón de monumentalidad, dice, es uno de los dos únicos árboles oyentes en la Plaza San Juan de Dios, la cual se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En ella se llevan actividades religiosas y culturales, representando un hito para la zona. Los árboles son de los más longevos y sobresalientes que encontramos en la ciudad. En este caso es por la antigüedad y por el hito que ocasiona allá en la Plaza Juan de Palabra. ¿Esto es la antigüedad? Viene también descripción del entorno, cómo se encuentra en la zona y algo que también solicitaban en la anterior de esta condición fue análisis de riesgos amenazas, su estado fitosanitario actual y en la parte de arriba, sus medidas de protección y conservación del árbol sin riesgo. Por ejemplo, las medidas de protección y conservación, en este caso de este árbol de San Juan de Dios, es que es poda equilibrio y sanitaria sin cortar ramas de más de 20 centímetros de ancho, lo que es el tronco, el diámetro. Nutrir y mejorar el sistema radicular y el suelo. Quitar vegetación cercana al árbol. Aplicar tratamiento fungicida y fumigación de follaje cada seis meses. Aplicación de endoterapia. Quitar bocinas, unas bocinas que están ahí ancladas al árbol. Sella con cera de campeche para evitar filtración de agua y putrefacción en los cortes de las podas. Y realizar una tomografía para conocer el estado de putrefacción del tronco, como en la roca azul, para conocerlo por bien cómo está realmente. Estas son las medidas que se deben de considerar para conservar y proteger al árbol. Como ustedes ven, igual que cualquier ser vivo, este árbol en particular tiene más de 100 años. Ustedes ven las medidas y es una semejanza muy bonita, por llamarlo así, con un ser vivo como persona humana. O sea, si lo queremos seguir conservando, tenemos que cuidarlo de una forma tal, para seguirlo manteniendo ahí. La ventaja que, bueno, que el árbol producir es más que un ser humano. Pero, si ustedes lo ven, al momento que se declare un árbol en el municipio de León, vamos a tener que destinar, haz de cuenta, una situación para estarlo atendiendo de manera... Es un laurel, ¿verdad? Es un laurel. El laurel de la India, en el municipio de León, son de los árboles que vamos a encontrar más longevos. Entonces, no hay otro que sea más longevo que un laurel de la India. ¿Cuánto vive un laurel? Un laurel te alcanza a vivir cerca de 150, 180. ¿Contra un mezquite que podría vivir? No, no, un mezquite te alcanza a vivir mucho más. Mucho más. Nada más que las características de dónde se pudiera encontrar un mezquite con lo que se está buscando, con lo que nos marca, lo estamos haciendo. ¿El mezquite puede llegar a 200? A 200, 500 años. Quiero, 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 quiero nada más dar una frase. Esto que pones de ahorita de los mezquites, nos falta, ¿sí? Buscar en las zonas rurales. Estamos ahorita abocados mucho a la zona urbana, pero en las zonas rurales vamos a encontrar unos árboles de mezquite, que me imagino yo que se iban a los reunidos a la zona rural. Otros que encontramos son cuatro árboles que se encuentran en el foro cultural. Son cuatro árboles que están en la parte... Algo más, un poquito más grande, no, por favor. Son cuatro árboles que se encuentran ahí. Estos árboles son idénticos, los cuatro, de cierta manera, en cuanto a forma. Vamos a hacer una ficha por cada uno. Como características... ¿Tú estuviste en el LUX? No, pero sí lo conocí muy bien. Esos árboles estaban en el patio central del Instituto LUX, en frente de la biblioteca. ¿Sí te acuerdas? Y estoy hablando de hace 50 años. Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas de ahí? Yo me acuerdo de eso. Pero estos están trasplantados. No, no, no. No, no, no. Cuando se hizo el nuevo proyecto, cuando se hizo el proyecto del foro cultural, que los padres venden al foro cultural, en el proyecto quedó una de las especificaciones de mitigación que se conservaron esos árboles. Sí, como... Y ahora, bueno... Son estos, sí. Son estos. Igual son laureles de la India, tienen más de 80 años de salud, se encuentran en buen estado pitosanitario. Muy buen estado pitosanitario. Así es. Se sitúa en un área calinada, pastos de gestión en la mitad a su alrededor, y aquí no más como medidas importantes de protección y conservación, en la cuestión del suelo, que sí en temporada de lluvias se nos llega a negar el agua, que es una mezcla que se tiene que considerar de conservación. En cuanto a riesgos y anemias... Hay un problema, no más para que quede explicarles, el problema es que cuando se anegan los sustratos en los árboles, la humedad produce micosis, o sea, la proliferación de hongos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra cuestión de riesgos y amenazas es la rama seca que se puede crear sobre la mente. Perdón, ¿cómo le llamaste? Micosis. Micosis. Del reino fungí. Muy bien, muy bien. Y nada más lo que comentaba sobre el exceso de agua, que fue por la raíz. Sí. Estos son dos fichas ejemplo de lo que seríamos... Ahí está la enfermedad que tiene abajo, ¿verdad? El estado citosanitario. Así es. El estado. Está invadido por un borrón. Ahí está. Eso con una buena fumigada, con eso queda libre. Esto que está... No es así que vaya a matar al árbol. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Yo quisiera ver si nos vamos por pasos. Estos dos, por ejemplo, ya los podemos decretar como árbol y movimental. Ustedes deciden si ya lo pasamos o esperamos, no sé, a ver si... ¿Crees que aparezcan otros por ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo que la respuesta de la ciudadanía ha sido buena? Sí. Entonces, la misma ciudadanía nos está diciendo, vayan a ver este, vayan a ver el otro. Lo hemos metido también en redes. Estamos en el momento de las preguntas. Julio, ¿tú qué opinas de eso? Estamos en el momento de las preguntas. Julio, tiene muchos saludos. Vamos a tomar la voz. Vamos a tomar la voz. Porque yo creo. Y era lo que iba a comentar. Curiosamente vi esta nota que sacó publicada El Sol de León. Ajá. Que dice, pues que varios se han... Bueno. Han quitado, pues, por... Por eso, yo creo que de los indicados para preguntar sería Tobar. Martín Tobar, que está en el Ibero. Yo creo que conoce muchísimo del tema. Bueno, lo que le podríamos preguntar es a esta muchacha, la arborista. ¿Dónde está? No, no, no. No, no, esta muchacha... No, 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 no. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me va. La alta, hombre. La alta. Sí, ella, la de chalequito. Lorena. No. Bueno. Pati. Ella es... Mónica Elías. Mónica Elías. Mónica Elías. Sí, Mónica Elías es la que está... Mónica Elías es la que... Es arborista y... Sí. Y bueno, yo creo que también sería cuestión de que... Precisamente iba yo en el momento de las preguntas o sugerencias, comentarios, a comentar. Bueno, tenemos dos. Eso no podemos irnos con eso. Vamos mejor a ampliar un poco más de información hacia los sectores correspondientes. Llámense los involucrados. Mónica Elías, Martín Tobar. Tenemos mucha gente que quiere acudir. Y que seguramente ya han de tener en su conocimiento algún presenso de árboles longevos. Y sí, y lo vamos a hacer con mucho gusto, Presidenta. Lo que sí quiero poner en la mesa es que si ustedes ven, si nos regresamos a la primera, hay árboles también destacados. Por ejemplo, ¿han visto los ficus benjamina que están afuera de Ahorrera, del modelo Ahorrera en López Mateos? El ficus benjamina es el húle. No sé si los... Donde antes era la pésicola. Que son tres árboles de ficus benjamina. Esos no los pudimos considerar como fundamentales, pero sí como destacados. Sí. Una de sus principales características, porque no son monumentales, es que en su inicio, si ustedes un día van a ir a... o por curiosidad vean, el ficus benjamina, ese árbol se entrelazó. No es un solo árbol. No, son tres, ¿no? Son tres que se entrelazaron. No, pero son tres que se entrelazaron e hicieron uno. Pero son tres que hicieron lo mismo. Entonces, no es un solo ejemplar. Y es una de las cosas por las que no lo podemos manejar como monumental, pero sí como destacado. Se fusionó. Es correcto. En Andrade también uno. En Bellavista también hay otro. O sea, es cuestión de los que... Yo estoy de acuerdo, Presidenta, que si ustedes gustan, vamos a seguirle insistiendo. Vamos a ver a los expertos y que nos propongan, ¿no? Hacer una especie de campaña. ¿Perdón? Los de Guadalajara no están incluidos. Todos pueden estar incluidos. Todos los que en la ciudad, en el municipio, en el municipio. O sea, si cualquier persona que nos diga, por ejemplo, nos reporte y nos diga, sabes que tenemos la inquietud, o sabes que, vayan a ver eso. Y es lo que estamos haciendo. Pero sí necesitamos ojos por toda la ciudad, por todo el municipio. Sí, regidora. A ver, yo creo que León no es una zona que se caracterice por tener muchos árboles, desgraciadamente. Pero yo creo que debiéramos como de zonificar y hacer un inventario por zona. O sea, hacer un inventario por zona. Y yo creo que hay muchas asociaciones como FURA, como las personas que ya mencionaron, que pueden tener datos, porque si no hay una estrategia bien definida y esperamos a que la gente nos diga, pues no, yo pienso que no vamos a ver. A ver, regidora, no sé si, perdón, pero ya se terminó la primera parte del inventario que el año pasado se presentó aquí ya el resumen. Estamos trabajando ya sobre una segunda parte del inventario y seguimos con eso. Ya se les presentó aquí, de los 14 principales bulevares de la ciudad, el inventario, qué árboles son, cuántos árboles son y cuál es su estatus. Entonces, sí estamos trabajando en eso. Y entonces, ¿no se pueden detectar ahí mismo? Sí, ahí mismo se está detectando, pero claro que sí, ahí mismo se puede detectar. O sea, un árbol monumental no es cualquier árbol, hay que ver de verdad las características para poderlo decretar como monumental y lo estamos trabajando. Pero respecto a que no sabemos cuántos árboles tenemos en él, ya estamos trabajando en inventario. Me refiero a monumentales, Ricardo, que si se zonifica y ahí se detectan, pues ustedes ya deben de conocer cuáles son los árboles monumentales. Como que yo entendí ahorita que vamos a pedirle a la ciudadanía que nos diga dónde están. Así lo entendí. No, 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 no. Esa es una parte de... Claro que la ciudadanía debe de participar y claro que la ciudadanía debe decir, oye, ¿sabes qué ahí me interesa ese? Pero nosotros por nuestra cuenta, con todas las personas que trabajan dentro de la cuestión de gestión ambiental, estamos viendo eso, eso no quita. Es sumar más. Sí, efectivamente, es sumar, es buena la propuesta de zonificar. Yo proponía que una especie de campaña para lograr la participación ciudadana en ese tema, del propio equipo de gestión ambiental, den a conocer que están en la realización de inventarios de árboles monumentales o destacados y que participen, que así como nos hacen llegar quejas de los árboles que están siendo retirados de las glorietas y demás, nos hagan llegar también alguna buena nueva donde existe algo que no hemos detectado. Es correcto. Lanzar una especie de campaña por redes y para eso es experta Fátima. Muy bien. Gracias. ¿Continuamos? Sí, claro. Gracias. En el siguiente punto del orden del día, se encuentra la presentación del tema Inventario Único de Áreas Verdes. Ok. Igual es para que tengan ustedes conocimiento de cómo lo estamos trabajando, qué es lo que se está haciendo en este inventario. Es importante saber y conocer cuántas áreas verdes tenemos. Tú lo habías dicho en el equipo. Sí, lo pidió. Es importante conocer, tú lo pediste y entonces, bueno, esto es un avance de lo que, de cómo se está trabajando. Muy bien. Adelante. Nada más como antecedentes, este, el 13 de noviembre de 2014 fue cuando se estableció en comisiones más bien sesionales del ayuntamiento un listado de 645 áreas verdes que fue como inicial, tomando como base alimentaria que tenía servicios generales, que tenía desarrollo urbano y que tenía un plan. Antes de eso, porque había, cada quien tenía su inventario y era diferente, no existía. Entonces, por establecer un inventario único donde todos, todas las direcciones tuvieran el mismo listado. Este, se inició con este, 645. Ya en julio de 2016, el plan se fue actualizando y aumentamos a 671 áreas verdes. Este lo tiene en custodia, el plan. Así es. Y en la última actualización, ya en marzo de 2017, este, ya nos comentaron que tienen 689 verdes con este destino. Sin embargo, de estas 689 creo que son como 10 o 15, las que todavía no están mapeadas, que están en proceso con desarrollo urbano. Perdón, ¿y la diferencia? De 671, 689. No, se van acumulando. O sea, es el número que se va acumulando ya en... O sea, el último número son 689. Y no todas estas 689 están mapeadas. Faltan 10. Faltan 10. Faltan 10. ¿Y ya todas las 689 tienen destino? Sí. Sí, ya todas son en base a lo que desarrollaron también mandando con los acuerdos. Hay que recordar aquí, por ejemplo, puedo poner el ejemplo. Cada que ustedes, el ayuntamiento aprueba un fraccionamiento, hay un área destinada. Entonces, eso ya queda dentro del inventario. Es que son áreas verdes municipales. Sí. Sí. Era lo que ustedes requerían. ¿Cuántas áreas verdes municipales tenemos? Y no quiere decir que todas estén... Arboladas. ...y todas estén habilitadas, ¿verdad? Tienen el destino. Tienen el destino de áreas verdes. ¿Cuántas están habilitadas? O sea, ¿cuántas de esas áreas verdes son áreas ya para uso ciudadano? Habilitadas. Habilitadas ya como área verde. Sí, como parque... No lo tenemos todavía a ese nivel, pero hay que trabajarlo porque es importante, porque eso nos va a dar el parámetro de qué es lo que nos falta hacer. Claro. Porque yo quiero suponer que dentro de estas 689 que mencionan, que tenemos en este catálogo, son áreas verdes, incluye las equipadas, no equipadas, las que están en terreno valdío, no valdío. Entonces, quiere decir, y haciendo esta aseveración con sus enconchetados, que en el municipio pudiéramos tener nada más 689 parques, por decirlo de alguna manera, en toda la extensión. ¿Están en el puesto posible? Sí, o sea, porque o la otra, mira que aquí por ejemplo dice jardín público, parque urbano, pero el tema es saber si están ya... Con infraestructura de área verde. Con infraestructura de área verde, porque aquí presupone que sí. Dice jardín público. Muchas de estas áreas verdes, al momento de autorizarse la traza correspondiente, desde el uso de sueldo y todo, la empresa desarrolladora, ya sea habitacional, comercial o industrial, están obligados a la habilitación, es decir, están obligados a bajar áreas verdes. Aquí el tema también es saber que efectivamente todas se hicieron y todos cumplieron sus obligaciones. Porque entonces si no, lo que tendríamos que hacer como comisión es ordenar el cumplimiento con la Comisión de Desarrollo Urbano, ordenar el cumplimiento de esas obligaciones. Sí, ahorita en planes se lleva todo ese catálogo de áreas verdes y precisamente es cuando se otorga el destino que viene aquí de jardín público y que todo lo que pasamos a la Comisión de Desarrollo Urbano en plano. Entonces igual lo que sí tiene, bueno, y que a lo mejor una coordinación entre gestión ambiental y en plan que es el que tiene, está obligado a llevar ese catálogo de áreas verdes para que, bueno, a lo mejor informe o mantenga informado de si tienen ese equipamiento, de si está, bueno, si tienen más bien esa infraestructura y todo, pero bueno, se revisa la autorización que se da de destino como áreas de equipamiento, como áreas de jardín público a todas estas áreas verdes, pero bueno, si lo tiene, toda esa información la tiene el en plan. Sí, muy bien. Adelante, Regida. Sí, nada más, como dato, digo, porque tenemos, por ejemplo, el plan lo que nos arroja es que en León tenemos 3.421.433.93 metros cuadrados. En, o sea, sumando las... Sumando, sumando, sumando las 689. Sí. Ahora bien, ahora sí, hay que abocarlo, porque dices tú, a ver si realmente tienen el destino, pero el uso... Porque también, además de, por ejemplo, me ha tocado ver muchas áreas verdes que no tienen ni un solo árbol, no son áreas verdes, es decir, el espacio con pasto no nos sirve de nada para efecto de la mejora en la calidad del aire. Entonces, tenemos que empezar a ver la colocación de árboles en aquellos espacios que están como áreas verdes, pero que no tienen ni un árbol, o sea, tienen sus juegos, pero entonces tenemos que determinar también, a ver, hay área verde para efecto ambiental y hay área verde para efecto de... Recrevencia y recreativo. Sí, claro. Entonces, también esa parte tenemos que empezar a estructurarla porque la finalidad que se tiene dentro del código territorial es una, y a veces tienen una vocación más de convivencia, más de tejido social, pero también lo tiene como una adición desde el punto de vista ambiental, ¿no? Para efecto de la mitigación de lo que se hace por los desarrolladores. Claro. Y esta otra parte no tiene que ver con el área de equipamiento. No, esa parte. Ok. Que pudiera ser que el área de equipamiento hoy con la facultad que tenemos con el código territorial, podemos destinar hasta el 100% de área verde en lugares, por ejemplo, donde ya no se puede hacer una fácil mitigación, hoy podríamos estar decretando si el equipamiento es vasto, eficiente, poder decretar el 100%, que esa facultad la tenemos en la Comisión de Desarrollo Urbano. ¿Y qué es lo que actualmente en las últimas comisiones de Desarrollo Urbano se ha estado haciendo? De hecho, ya dos la decidimos 100%. ¿Podemos hacer posteriormente una mesa transversal? ¿Querías hablar? Sí, yo quería hablar. A mí sí me preocupa mucho este descuido que todos, yo me incluyo como habitante y ciudadana de León, de este descuido y que hemos tenido de nuestras áreas verdes. Estos millones que reporta el implante de áreas verdes dan 2.17 metros cuadrados por habitante. Y la ONU dice que debemos de, que las ciudades deben de dar o de proveer 9 metros cuadrados por habitante de área verde, o sea, tenemos una gran diferencia. Yo, desde que llegamos a esta comisión, tuvimos como el deseo de habilitar todas las áreas verdes que teníamos identificadas, camellones, parques, lo que es público. Y sin embargo yo veo que no, sigo pasando por los mismos camellones y por las mismas áreas verdes olvidadas, las que son del municipio. Más, no sé cómo sean o cómo estén equipadas las que les corresponden a los ciudadanos. Y si sembramos un árbol, lo sembramos bien flaquito, sembramos ahí en la casa del adolescente los árboles y pues van creciendo bien porque se los dimos a los ciudadanos de por ahí de la casa del adolescente que ya en cada familia se encargó de su árbol y unas les tienen hasta piedritas y van y los cuidan. Pero luego vemos que sembramos flores como sembraron los agapantos ahí en todo bulevar campestre, pero luego se secan, están caídos. Yo no sé de qué manera pudiéramos hacer una estrategia transversal porque ahora ya que el mantenimiento y conservación ya no le pertenece a gestión ambiental, sino ahora le pertenece a obras públicas. Yo veo realmente un deterioro. Yo creo que sí tenemos que poner atención porque cada vez veo más descuido en las áreas verdes de nuestra ciudad. Tenemos algunas que son adopciones, pero hasta esas están olvidadas. Yo creo que tenemos que ser firmes y ver de qué manera podamos, deberás hacer que León Reviva. Porque el programa de León Revive, yo volteo y luego digo, esto es revivir. Yo sí quisiera poner ese punto de atención porque yo no estoy nada contenta con este trabajo que de mi parte ha hecho. Sí. Muy bien. Gracias. Por mi parte, solo comentar que en una plática que tuvimos con las autoridades de gobierno, incluido el gobernador, mencionaba que veía en las áreas verdes de León, pues muy grises. Le digo, es la falta de agua. También somos una gran ciudad. Y si es que, y compara, yo veo aguas calientes, como aguas calientes no tienes y tienes. Aparte, yo quiero ver árboles majestuosos. Aquí no hay árboles majestuosos. No hay árboles grandes. ¿Por qué no hay árboles grandes? Yo pongo aquí el comentario para hacer la pregunta. En el vivero tenemos árboles grandes, grandes, ¿verdad? Sí. Bueno, déjenme platicarles algo. Sí. Sí. Uno. Entiendo, regidora, que sí, pero créanme que el trabajo que se está haciendo es sumamente, sumamente real, quizás poco, y nos falta más. Hay que recordar que León está enclavado en una zona semiálida. El clima y la precipitación que nos da el clima que tenemos es de máximo 600 milímetros en temporada de lluvias. Y lo digo con todo respeto, muchas veces queremos ver lugares semiáridos o áridos como si fueran vergenes. Y muchas veces es imposible por la cantidad de agua que se requiere para tener en una ciudad o en una región semiárida. Un vergel como podría ser el sur o suroeste de la República Mexicana. Ustedes lo ven aquí y la mayoría de las especies que tenemos nativas y características de la región son árboles que están adaptados a la zona semiárida como es el mezquite, el luisache, todas las opuntias, todas las opulentas. Inclusive su evolución que han tenido, han tenido que cambiar su sistema de captación de agua donde lo han convertido en espinas por la falta de agua. Las espinas que vemos en los huisaches, en los mezquites, en las nopales, en las viznagas y todo, son las hojas de esos árboles. Contrario a lo que vemos en lugares donde en bosques, arriba de 2.800, 3.000 metros o en las zonas costeras, donde los precipitanos y cienos pluviales son arriba de los 900 o 1.000 milímetros de aire. Donde encontramos siempre árboles con unas hojas anchas, precisamente por eso, porque la captación de agua es tanta que necesitan, ahora sí, una vasija para poder captar eso. Pero aquí como no llueve, o llueve muy poco, pues las hojas se convirtieron en espinas. Eso es por un lado. Por otro lado, hay ciudades que desde un principio, yo recuerdo mucho, yo trabajé en Aguascalientes 15 años, y lo que se hice ya era planear. La mayoría de los camellones en Aguascalientes, por decir una cosa, tiene el riesgo por aspezo. Así es. Sí. Entonces, no es cuestión nada más de... Y sí, contestando la pregunta, no tenemos muchos. Y ustedes lo van a ver en esta temporada de lluvia. Tenemos cerca de 1.500 árboles con cepillones arriba de 200 kilos de peso. Acabamos de plantar uno el día sábado. Sí fue el sábado, creo que sí fue. En la glorieta del Hospital Ángeles, ahí lo pueden ver ustedes. Es un encino rojo con una altura cerca de 4 metros. Y tardamos media hora en bajarlo de la camioneta. Por el cepillón. De esos árboles son los que vamos a plantar en esta temporada de lluvia. Entonces, creo que sí, se va a ver un cambio en esta temporada de lluvia. Sí. Adelante, bueno, la regidora. Sí, yo entiendo eso. Y claro que soy consciente de la ciudad en la que vivimos. Que nuestro clima no favorece ni a la humedad ni nada. Eso me queda clarísimo. Yo me refiero, y lo voy a precisar, a que los camellones, por ejemplo, de la Timoteo Lozano, después de que, cerca de la 10 de mayo, hay lugares que no tienen nada, solo tiene piedra y hierba que crece o seca, hierba seca. Yo me refiero a eso. No me refiero a que quiero ver una vegetación tropical. Me quiero, quiero decir que quiero, que quisiera ver de qué manera, y no creo que solamente corresponda a gestión ambiental, de qué manera se pueda habilitar y arreglar los camellones y las zonas verdes que son propiedad del municipio con piedra, con, con este, con sembradío de especies nativas, con guisaches, con magueyes, con lo que sea que, pero que se ve arreglado, porque se ve olvidado. Se ve olvidado. Si tienen oportunidad, dense una vuelta, por favor, del trabajo que estamos realizando ahorita precisamente, sí, bajando del Juan Pablo II en el libramiento. Eso que acaba de decir a usted precisamente. Vean los arreglos que estamos haciendo con puras especies nativas y suculentes. Le estamos dando vista. O sea, sí lo estamos haciendo. Pues, a mí sí me gustaría conocer como el plan por etapas y que digan, en esta etapa vamos a tener esta, atender esta zona, esta otra zona, porque yo si no conozco esta información pienso que se están olvidando y no quisiera decir que se olvidan. Ok. Adelante, Regida. A ver, yo retomando el tema aquí, creo que es muy valioso lo que acaba de decir en un poco. Desgraciadamente yo siento que la manera en la que se han distribuido las facultades no está siendo eficaz. O sea, obra pública, la concesión a los particulares en el tema del mantenimiento de las áreas verdes, si ya no lo tiene tampoco, para que si jardines, también ya lo tiene obra pública. Creo que esto no nos ha venido a favorecer, porque coincido, se ven abandonadas los camellones. Creo que tenemos que ir a la estrategia de la piedra, no el pasto. Yo estoy viendo ahorita en lo que igual no le compete al municipio, me imagino que es cuestión federal el tema del distribuidor nuevo Benito Juárez en el Pasto. Es una cantidad de pasto que se está poniendo innecesario, absurdo, ni un solo árbol. Volvemos con la problemática que vamos a tener cantidad de agua desperdiciada para poder mantener verde en una zona como la que vivimos, pasto verde, que no lo vamos a conseguir si no es con una gran cantidad de agua que, por supuesto, nos genera un problema y no tenemos. Entonces, yo sí creo que tenemos que ver, como integrantes del ayuntamiento, un reclanteamiento de estrategias en cuanto a las facultades y a quién le debe de tocar, porque no está funcionando. Perfecto. Nada más para terminar y para su conocimiento. Ustedes han visto también, porque sí estamos haciendo eso. En muchos de los bulevares, vean ustedes que están, hay hoyos. No sé si han fijado. Ya esas cepas las hemos ido trabajando desde hace un mes. Ya están abiertas las cepas. Tenemos ahorita cerca ya de mil cepas abiertas en todo León, en los principales bulevares. Ustedes ven ahí, están ya listas. Nada más que empiece a ver un poquito más. Inmediatamente vamos a plantar árboles. Y árboles, no como los que dice usted, de palito, sino árboles con fustes arriba de cinco centímetros. Pero, ¿qué opinas tú, Ricardo, del tema de obra pública? O sea, antes de participar de jardines. O sea, ¿cuál es tu opinión? Porque vemos que aquí hay algo que, bueno, a lo mejor cometimos un error y hay que reconocerlo. Dejar a ocupar así las comisiones. Permítame, vamos a poner orden en la sala. ¿Terminó, regidor? Sí, tiene la pregunta. Ahora sí, mi querido Alanis. No, es que estábamos hablando los cuatro. Pero sí, es que el tema es muy importante, irá para mucho. Adelante, regidor. Simplemente se hizo una, se hizo una, se tomó una decisión presupuestal y no se tomó una decisión pensando en las necesidades del municipio. Yo creo que hay que aceptar y hay que corregir lo que se tiene. Estoy de acuerdo. Muy bien. Nada más para terminar. Cuando iniciamos, cuando inició esta administración, yo le dije a usted, director, ya se está notando el trabajo de gestión ambiental. Porque empezó la poda de los árboles hacia dejar las copas de los árboles. Se notó todo el malecón, se notó la mano ahí de gestión ambiental. Y ahora ya no la vemos porque está en manos de obras públicas y yo creo que sí tenemos que dar marcha atrás a eso. Está rebasada la situación del Servicio General. Si ustedes consideran que es tiempo y todo, bueno, no sé el mecanismo cómo hacerle, pero bueno. Pues que nos indique funcione edilicio. Sí, lo revisamos también porque no es de decir ahorita realizamos y hacemos tal cosa, ¿no? Es cuestión también de sentarnos con obra pública y ver cómo la podemos realizar para que si esas atribuciones, porque cada quien trae sus debidas atribuciones conforme al reglamento exterior, ¿no? Entonces tenemos que verificarlo, tenemos que checarlo y ver si traen cada uno sus atribuciones y en su caso ver la manera de cómo poderla hacer en coordinación con gestión ambiental para poder que estas acciones se lleven a cabo de una manera correcta. O si las trae obra pública, que de verdad las esté ejecutando y se ejecuten de una manera correcta, coadyuvando con gestión ambiental. Pero sí tendríamos, regidores, que primero revisar, sentarnos con cada uno de los titulares de las dependencias para ver cómo podemos resolver esa situación. Y propondría entonces, una vez que hagan un primer sondeo con cada área, hacer una mesa de trabajo con nosotros. Sí, para mantenernos informados. Hacer una mesa de trabajo, pero que esto no nos lleve los meses que le faltan a la administración. No, es que lo tenemos que hacer claro. Ahorita por lo pronto déjenme a mí todo lo que es la plantación en esta temporada de yuno. Porque a ver, una pregunta. En estos 689 áreas verdes, ¿no se incluyen camellones o se están incluyendo camellones? Sí, se incluyen. No. Entonces, a ver, también... Entonces, esto nada más lo que está decretado por desarrollo urbano. Exactamente. O sea, hay falta, falta, hay un chorro. No, pues muchísimo. O sea, falta mucha información que no está completa para que podamos tomar en estas mesas una decisión, o sea, conscientes. Porque podemos decir es que esto y resulta que es mucho más. Es correcto. Yo creo que necesitamos tener todo el barrio. Todo el barrio. Todo el barrio. Muy bien. Ya. Ok, perfecto. Entonces, esa es la información. ¿Podemos pasar al otro punto? Sí. Permítame un segundo. No más. Y en el siguiente punto del orden del día se encuentra la presentación del tema promoción cultural, educativa y recreativa del zoológico de León, por lo que otorgamos el uso de la voz al biólogo Ricardo López. Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una propuesta que el regidor Contreras nos solicitó que la pudiéramos presentar a ustedes. Es muy importante todo lo que viene siendo el sistema de educación ambiental que se está dando en el zoológico de León. Y bueno, el proyecto que tienen y que lo estuvimos analizando, creemos que es de vital importancia para ir completando todos los ciclos biológicos que se presentan. En el zoológico se han enfocado, sí, tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos inclusive insectos, pero de los anfibios nos habíamos olvidado, sí. Y los anfibios dentro de la cadena de los ecosistemas productivos, de todo esto que engloba la biodiversidad, son de vital importancia. Entonces, bueno, le pedimos al zoológico que nos hiciera una propuesta, propuesta del regidor, y bueno, yo le pido al zoológico que nos haga esta presentación para ver de qué forma, si les parece bien y lo podríamos incluir en un aumento de presupuesto. Por favor, adelante. Gracias, muy buenos días, agradecemos la oportunidad, y bueno, como comentar el biólogo, es bien importante, pues no nada más cuidar a los animales bonitos, ¿no?, o carismáticos, de verdad, los grupos animales son sorprendentes y son bien importantes, cualquiera, desde la gusana ciega, hasta los grandes vertebrados que tenemos en México, como pueden ser jaguares, pueden ser bisontes, y bueno, les quiero poner un poquito de contexto de lo que somos en el zoológico, nos inauguramos en septiembre del 79, tenemos ya alrededor de 38 años, 37, 38 años en funcionamiento, somos el zoológico más importante de Guanajuato, existen tres zoológicos en Guanajuato, nosotros somos el más grande, y somos de los cinco zoológicos más influyentes en la República Mexicana, y somos de los dos zoológicos nada más que tienen una certificación ASA, ¿qué es la certificación ASA?, es el ISO 9000 de los zoológicos, son los estándares más altos que hay a nivel mundial, no es de la República, son a nivel mundial los estándares más complejos que tienes que alcanzar, y no nada más es en cuestión de bienestar animal, en seguridad del visitante, en administración financiera, en alimentación, nutrición, o sea, es un sinnúmero de reglamentos y partes que ASA te pide para que puedas ser certificados por ahí. Si me permites interrumpir aquí para conocimiento de la mesa, si son dos zoológicos certificados a nivel nacional, pero solo uno es público, el otro es el African Safari, que es privado, que tiene todo el mundo, el zoológico de Ler es el único zoológico de México, certificado público, cuando se va, yo estuve hace un año en este proceso allá en Omaha, y bueno, te enfrentas a los titulares de los zoológicos más importantes a nivel América, está todos los de Canadá, Estados Unidos, está Magic Kingdom, están todos haciendo preguntas y cuestionamientos del cumplimiento de los procedimientos de tu zoológico, y bueno, zoológico de León pasó, o sea, calificó con condicionantes, obviamente que nos pusieron varias recomendaciones que bueno, son presupuestarias siempre, porque pues bueno, lo que más le falta a las paramunicipales salvo a zapales dinero, y bueno, ahí va caminando. Sí, 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 nos fue muy bien en la certificación, realmente se fueron muy contentos, vino la directora de educación de Disney y Animal Kingdom, donde lo que más le sobra es el recurso y que vio cómo manejábamos nuestra, era la directora de la comisión de inspectores. Qué grato saberlo. Están muy, muy contentos, con muchas felicitaciones. Y bueno, entrando un poquito en materia, México es un país megadiverso, existen pocos países en el mundo megadiversos, alrededor de 12 países solamente, que es esto, que tiene una diversidad de flora y fauna, o una riqueza bastante interesante. Somos el primer lugar en diversidad de reptiles, el tercer lugar en diversidad de mamíferos, y el quinto lugar en diversidad de amphibios, que este es el grupo que nos vamos a centrar ahorita. Y bueno, tenemos una realidad en nuestro estado, en el estado de Guanajuato. Tenemos pocos estudios faunísticos, los estudios faunísticos más amplios o más profundos se dieron hace 120 años con el doctor Alfredo Duget, un francés que vino a vivir aquí en Guanajuato, y él fue quien catalogó muchas especies aquí en nuestro estado. De ahí en más, hemos tenido poco estudio tan amplio. Sí ha habido algunos biólogos que se centran en ciertos grupos, pero no tan amplio como lo hizo el doctor Duget. Tenemos una industria en el estado de alto impacto, en general, hay una estadística del INEGI que menciona que Guanajuato es el estado más poblado por metro cuadrado de toda la República Mexicana. Entonces, por ende, el impacto ambiental es mucho más agresivo. Y desafortunadamente no tenemos ningún programa de conservación en el estado. Es increíble que es un estado tan importante porque reúne los dos ejes, el eje neovolcánico y el eje neotropical. Si se fijan, al norte de nuestro estado hay mucha montaña y en el sur hay más planicies. Entonces, y eso da una gran riqueza de flora y fauna y no tenemos ningún estado, ningún programa de conservación. Esto es increíble, de verdad. Cuando estuvimos investigando nos aprendimos de que no tuviéramos ningún programa de conservación de flora o de fauna. Siguiente, por favor. Y en general, el grupo más vulnerable a nivel mundial es el grupo de los anfibios. Ahorita hay una problemática impresionante. Son los animales más susceptibles a la contaminación, derivado a que ellos no tienen un recubrimiento como escamas, pelo, son de piel desnuda. Pues, por ende, un cuerpo de agua contaminado los mata inmediatamente. Tienen uno de los procesos reproductivos más complejos. Los mamíferos nacen ya vivos y los padres los protegen. Las aves, el huevo es duro y eso da cierta ventaja reproductivamente. En el caso de los anfibios, pues, es una gelatina lo que los protege. Y si el agua se contamina o se seca, se murieron los anfibios. Son un indicador, un indicador biológico. Si tú ves anfibios, ves charcas con sapos, ranas, pues, significa que el ecosistema está sano, ¿no? Si no los tienes, algo está pasando. Y, bueno, el gran problema, las especies invasoras han reducido de una manera increíble en todas partes del mundo las poblaciones de anfibios, perros, gatos, otras ranas. En el caso de México y de Guanajuato, la rana toro, que viene de Norteamérica. Y adicional a todo, si no tuvieron suficientes problemas, hay un hongo que se llama BD. Es un poquito complejo su nombre real. Vamos a dejarlo en BD. Para trichuntru. Este hongo está matando a las ranas a nivel mundial. Por eso, la urgencia de trabajar con este grupo de anfibios. Los mata y ha desaparecido y ha extinto especies ya en el mundo de un día para otro. Entonces, es muy... El llamado a la acción es urgente. Más que pandas, más que jaguares, el grupo de los anfibios es el más vulnerable a nivel mundial. Y, siguiente, por favor. Pero, derivado de esto, estas asociaciones, la UCN, Red List, Conservation Bredding, el grupo especialista, el grupo especialista del grupo de los anfibios y la Organización Mundial de Zoológicos y Acuarios, forman un grupo en el 2007 y le llaman Arca de los Anfibios. Y ese es su trabajo, hacer un arca. La problemática es tanto y tan rápida, tan agresiva, que la opción es retirar animales de vida silvestre, que estén sanos, empezar a trabajar en la reproducción ex situ, se llama eso, fuera del sitio, de estos anfibios y empezar a mitigar las amenazas bajo estos objetivos. Investigación, entrenamiento, conservación, ex situ, que mitiguemos la amenaza y formar alianzas. Realmente son programas bien sencillos, que no requieren, requieren inversión obviamente, requieren tiempo, requieren pasión, pero es muy sencillo, ahorita vamos a ver un poquito de la metodología. Siguiente, por favor. Y nuestra problemática en México es muy, es de ojos rojos, es de puntos rojos, de luces rojas. Contamos con 380 especies, 385 actualmente, se andan por ahí investigando, y de verdad somos el primer lugar mundial en que estos animales estén en riesgo, 278 especies están en riesgo. En todo México, en el 2008, el Arca de los Anfibios, bajo el grupo de especialistas, hace una investigación y determina que 78 especies requieren acción inmediata. Para que se den una idea, dentro de estas 78 especies, hay especies que llevan 20 años que no se han observado, tal vez ya estén extintas. Y en Guanajuato tenemos 8 especies descritas, todas bajo un nivel de riesgo, ¿sale? ¿Y en Roma? Sí. Nosotros, bueno, pues queriendo trabajar, queriendo ayudar, nos ponemos en contacto con el Arca de los Anfibios, y les decimos que queremos trabajar, pero necesitamos cumplir ciertos criterios que nosotros mismos pusimos. Una, que debemos de trabajar con una especie que sea de Guanajuato. Claro. Que esté dentro de esas 78 especies, que estén en peligro crítico, que tengan algún potencial educativo, y que aún existan en vida silvestre. Como les comento, muchas especies ya no existen, o ya tienen 20, 10 años que no se han visto. Entonces, siguiente por favor. Después de toda esta investigación y evaluación, pues sí tenemos una de estas ranas, y su nombre es Litobates megapoda, o rana leopardo de patas grandes, o patas de pollo, le dicen también. Es una especie que cumple con todos los criterios. Es una especie grande, alcanza los 250 o 600 gramos de peso aproximadamente. Y está dentro de estas 78 especies de amenaza crítica. Se encuentra en el sur del estado de Guanajuato. Estamos viendo por ahí también con unas personas que al parecer en León se han visto esta especie. Es mucho trabajo, tenemos que hacer mucho trabajo de identificación, pero bueno, vamos, estamos trabajando en ello. Siguiente por favor. Litobates megapoda es una especie de Guanajuato, es una especie grande, es una especie icónica. Hay registros en Valle de Santiago que hacen referencia a esta especie, en pinturas rupestres, en petroglíficos, a esta especie, porque era una especie que consumían las etnias que habitaban históricamente nuestro estado. Ahorita, donde tenemos identificado es al sur del estado, en Valle de Santiago, que está muy amenazada por la rana toro. Se la está tragando, es una especie, una rana toro pesa alrededor de los 400 gramos y es muy voraz, se está tragando a nuestras especies nativas. Y adicional, vamos a trabajar con otra especie que se llama Ixmura veli, es una salamandra pinta o ajolota de tierra, distribuida principalmente en el norte. Ixchú es uno de sus lugares de predilectos. Hace ocho años, personalmente, yo vi un anisológico, es muy poquita la que hay por acá, pero vamos a trabajar. ¿Para qué? Porque, platicando con la gente del Arca de los Anfibios, esta es una especie que es vulnerable, está en la norma, estas dos especies están en la norma 059 de Semarnat, sujetas a protección especial. Pero esta especie nos va a ayudar a desarrollar protocolos para poder salvar una especie en México, también de salamandra, que está en grave, grave peligro de extinción, que es Ambistoma leermanense. Es muy complejo mantenerlas en cautiverio, es una especie que no tiene pulmones, ellos respiran a través de la piel, y por eso es muy complejo mantener en cautiverio. Pero vamos a empezar a trabajar para desarrollar los protocolos que nos sirvan, o que les sirvan a otras instituciones, a otras personas, para trabajar con la especie que realmente requiere esta ayuda. Con base en todo lo que les he comentado, la intención del Zoológico de León es formar el CREA, el Centro de Reproducción Estatal de Anfibios, bajo los programas educativos, trabajos en comunidad, trabajos de difusión, trabajos intensivos de reproducción, trabajos in situ, ex situ, y hacer un programa de conservación integrada, donde involucremos no nada más al zoológico, sino que también el municipio, el gobierno se una, y empresas particulares por ahí llenan motos, y están muy interesados en conocer nuestro proyecto, mañana tenemos una reunión con ellos, porque ellos tienen un programa de conservación, entonces que ni siquiera conocíamos. Vamos a trabajar en estos cuatro ejes, mantenimiento del cautiverio, mitigación de la amenaza, en el lugar de distribución de la especie, educación con la comunidad, porque esto es importante y es una regla, sin comunidad no hay conservación, de nada no sirve reproducir, ir a soltar a los animales, si la gente no se va a comprometer en el cuidado de estos animales. Y bueno, investigación y estadística, para ver que si estamos, pues vamos por buen camino, hay que ajustar ciertas cosas, y posteriormente poder trabajar con otras especies de prioridad nacional. Adicional a todo el equipo del Zoológico de León, se integran también ciertas personas, que vale la pena mencionarlos, uno de ellos es el maestro Gustavo Enrique Quintero Díaz, él es de la ciudad de Aguascalientes, y hoy por hoy es la autoridad en anfibios en todo México. Él fue quien descubrió el hongo BD en México, él ha descubierto especies, y él es el único mexicano que está dentro del grupo de asesores del Arca de los Anfibios. Entonces es una persona sumamente conocedora. Y ve de qué universidad viene. Sí, y de verdad está súper comprometido con nosotros, está muy contento, está muy contento y está trabajando hombro con hombro con nosotros. Pablo Vashigel, ella es en enlace zoológico de León, ella actualmente está trabajando en, ya no está en el zoológico, ella integraba el zoológico de León por proyectos personales, se va a Estados Unidos, pero ella está, es en enlace con la ASA, y además está buscando apoyos internacionales a través de una red que ella está manejando, entonces nos está ayudando bastante. Dustin Miller, él es el director de educación del Jardín Botánico Arboreto en el zoológico de Dallas, él es un enlace internacional entre Estados Unidos y el zoológico para alianzas con otras instituciones. Para que se hagan estas hermandades con otros zoológicos o otras instituciones en Estados Unidos, muchos te piden que tengas una recomendación de una institución americana. Entonces, Dustin conoce el trabajo que estamos realizando y bueno, pues nos ha estado apoyado bastante. Luis Carrillo, actualmente vive en México, él es el director de entrenamiento del Arca de los Anfibios, él revisa el contenido y está supervisando nuestro programa. También es una autoridad en el tema de los anfibios, él es venezolano o colombiano, venezolano, perdón, él es venezolano y también es de, pues, peso internacional. El doctor Eduardo Mandujano García, profesor de fauna de la Universidad de La Salle, adicional al doctor Jesús Barroso, que de manera personal e institucional nos están apoyando para trabajar en este tema. Él nos va a ayudar para desarrollar los protocolos médicos y de manejo de enfermedades del proyecto junto con el doctor Jesús Barroso. Y bueno, otras personas que también no aparecen, nada más para mencionarlas, la doctora Claudia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato también está muy involucrada con nosotros. Las alianzas que estamos buscando a través de la gestión ambiental es con el Ibero para que nos ayuden a mitigar la amenaza. Ya la presentación, ya hicimos una presentación ante autoridades del proyecto, fue muy bien visto. Y bueno, gestión ambiental siempre dándonos la mano, lo que nosotros queremos, decíamos, entendemos la parte del dinero, pero todos queremos y buscamos dinero y a veces es complejo, pero ayúdennos de su trinchera. Entonces, viveros, si tú reproduces árboles y reproduces al año no sé, un millón de árboles, pues reproduce un millón diez mil. Es excedente, pues dámelo a mí para ir a plantar árboles a donde la rana habita y que podamos mitigar la amenaza. No te cuesta más caro, te sale exactamente lo mismo y apóyanos, ¿no? El gobierno del estado de Guanajuato ha apoyado logístico en estudios de campo y con ellos estamos a solicitar el fondo de mejoramiento ambiental. Nos dicen que el proyecto es viable, muy viable. Ah, qué bien. Y pues, curiosamente, el año pasado ese Juan no sé cuánto, hoy día creo que había seis millones y nadie participó por ese Juan. Entonces, o participaron dos empresas, dos proyectos nada más. creemos que podemos aplicar con ellos para el recurso de la construcción del edificio en forma, un edificio ya especializado para trabajar este punto. Medio ambiente municipal a través del apoyo logístico y recursos, el arco de los anfibios, capacitación y financiamiento. Si quieren nos detenemos en esta mesa. nada más, es rapidísimo con ellos. Metimos un proyecto donde ellos tienen la beca semilla, se llama así. Es un apoyo de 5 mil dólares y el 22 de mayo nos informaron que fuimos ganadores de la beca semilla. Es un proyecto que se presenta a nivel mundial donde todo el mundo puede meter su proyecto para conservación de anfibios. Este año se presentaron seis proyectos y únicamente se dieron a dos instituciones. Una de ellas fue Zoológico de León con el proyecto de conservación de rana leopardo de patas grandes y otro fue en la rana de alberca de Reino Unido. Entonces ya estamos dentro de este grupo supuestamente en esta semana acá en los recursos para que empecemos a trabajar. Aza a través de la asociación que estamos certificados presentamos también el proyecto ellos nos definen hasta septiembre creo que creemos que vamos bien no ha existido alguna solicitud de alguna información adicional pero bueno como dato adicional también pedimos apoyo a Disney Conservation Program ellos apoyan con 50 mil dólares y les gustó mucho el proyecto pero por políticas de ellos si Aza nos da los 18 mil dólares ellos no nos pueden dar el apoyo porque ellos financian el 80% de los recursos de Aza entonces bueno pero ellos están diciéndonos mándanos en octubre tu proyecto y vemos cómo los apoyamos entonces pues vamos bien el ITESI nos está apoyando con capacitación trabajo en campo e investigación a través de la carrera de biología hay una carencia de biólogos en el estado de Guanajuato pero derivado de que no teníamos una universidad que ofertara esa carrera entonces no había estudios no está reconocida como licenciatura entonces ahorita ya con esta licenciatura esperemos que esta nueva generación que viene pues empecemos a trabajar muy de la mano y con proyectos incluso un poco más grandes la universidad de la SAE protocolos y evaluaciones utilizaremos sus laboratorios para que nos ayuden siguiente y bueno pues este estamos muy contentos porque hemos ido por buen camino con este proyecto ojalá nos nos puedan apoyar este como comisión de verdad cualquier duda comentario bueno aquí estamos a sus órdenes pues muy bien lo más importante se te olvidó decir cuánto billete vamos a solicitar ah ok ahí vamos diciendo las cantidades o sea es presentarlo aquí ustedes para que de aquí lo podamos presentar ante la comisión se pueda presentar ante la comisión de atienda y se meten en una ampliación presupuestaria ahorita aquí nada más para conocimiento así es ahí es son 150 mil son 150 mil pesos lo que estamos solicitando para una primera etapa de equipamiento de este centro ya como nos dieron los 100 mil dólares del arco de los anfibios ya no nos podemos echar para atrás ya vamos a trabajar y ya tenemos el diseño de cómo vamos a trabajar ahorita en primera etapa vamos a reutilizar unas instalaciones que estaban en desuso las vamos a evitar y bueno nuestra intención con el FUAM es crear un edificio especializado para reproducción de anfibios los 5 mil dólares ahorita son insuficientes para poder arrancar por eso estaríamos solicitando a la comisión este recurso adicional para poder arrancar con todas las todos los requerimientos mínimos necesarios para este este proyecto ok este nada más como recomendación si quieres nosotros dentro de la dirección tenemos un agente especialista en lo que está manejándose con el fideicomiso de mejoramiento ambiental hay tiempos hay tiempos y desgraciadamente los tiempos que marca el instituto de ecología y los plazos para 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 el recurso se desfasan siempre al entonces si yo te recomiendo que se den una vuelta con nosotros para que guiarnos recuerde que siempre el FUAM maneja una contraparte si o sea no te va a dar todo el recurso hay que buscar hay que buscar en que sintonía hay desde peso a peso 50-50 70-30 pero es importante para que no se vayan a perder y sobre todo por los tiempos pero bueno eso era para conocimiento de ustedes si están de acuerdo poderlos pasar adelante claro que sí felicitar tu trabajo de todo el equipo bueno pues en el siguiente punto del orden del día muchas gracias Rubén se encuentra la presentación de los miembros de la comisión de medio ambiente respecto a la solicitud a la comisión de hacienda patrimonio y cuenta pública así como la tesorería municipal sobre una modificación presupuestal para realizar transferencias así como su solicitud de suficiencia presupuestal que era este es el tema de los 150 mil pesos muy bien entonces bueno pues se les hace nada más el conocimiento ¿verdad? sí continuando con el orden del día en el alguna pregunta con el anterior no en el punto de asuntos generales solicito al secretario de la comisión pregunte a los miembros de la misma si tienen algún asunto que tratar en este punto del orden del día sí claro presidenta por sus instrucciones alguien tiene algún asunto que tratar el regidor Alanizuno Anacoco no la presidenta uno y yo no adelante el tema del zoológico hubo una feria la cual se llevó a cabo en el zoológico se había acordado que en ese tema se pasara primero a autorización el alcalde ha dado instrucciones de que cada cada uno de los organismos se haga las cosas conforme a sus objetos conforme a lo que le toca hacer por ejemplo lo que acabas de presentar extraordinario eso le toca al zoológico ya estuvo el alcalde en el zoológico también estuvo en la feria también estuvo en Explora ha estado en el metropolitano con sus consejos a nuestro compartidor de TNM y fue muy claro que cada quien debe de organizar lo que le toca en este caso se volvió a organizar una feria habría que ver primero cuál fue el resultado y por qué OEDS todavía organizar una feria que no es el objeto del zoológico perdón a manera de abundar en el comentario se refiere a feria de juegos mecánicos o de qué hubo o cuánto tiempo duró o quién la autorizó o está en la facultad del presidente porque si es así bueno o nada más ¿qué es lo que pide para ser concretos y el acuerdo? lo mencioné el zoológico tiene un objeto y el alcalde les pidió a cada quien que cumpliera el concepto estuvo en cada concepto en el caso específico hicieron una serie de juegos mecánicos y no se entendería que también hay atracciones para niños y que van muchos niños y buscan el juego mecánico una de las cuestiones ¿sería alguna alianza? yo creo que sería bueno que concretamente solicitarle si quieren al director del zoológico bueno que nos venga y nos diga uno si está dentro del objeto que marca su reglamento y si me perdonan yo creo que el presidente del consejo porque el consejo es quien decide realmente es el presidente del consejo ¿te parece bien entonces que la próxima reunión de la comisión nos pueda venir a platicar y veríamos a qué alcance tuvo y por qué tuvo ese alcance porque creo que lo que dice Betty es bien importante el zoológico como tal requiere de estrategias alternas para poder generar mayor visitante ya lo había comentado es un tema de ingresos yo ya lo platicé con él y él está de acuerdo en que no es lo que la feria que organizan los mecánicos en el zoológico no es exactamente la actividad lúdica que ha manifestado siempre el zoológico pero sin embargo es correcto y más bien lo que mencionabas ahorita Sergio para poderse llegar de recursos organizan esa feria entonces más bien hay que nos digan de cuántos recursos estamos hablando de qué se trata este asunto y poder atender el asunto económico y no organizar asuntos que no se a lo mejor no son de competencia distraen distraen la vocación y el objeto muy bien lo que acaban de hacer ahorita excelente eso es le toca solo ok perfecto queda claro entonces le vamos queda como acuerdo entonces que se le solicite el presidente del consejo y al director que lo acompañe pues para que nos explique con todo el caso muy bien en cuanto a mi asunto general me permito leerlo es en relación a lo ya platicado de manera ordinaria con usted el diálogo al fideicomiso que se constituyó para impulsar la incorporación de la industria ladrillera ok es correcto ya más o menos en relación a esto es un fideicomiso que se constituyó para impulsar la incorporación de infraestructura y tecnologías sustentables en las actividades de producción de ladrillo cocido en la comunidad de ladrillera el refugio al respecto tengo conocimiento de que en la sesión de instalación de este fideicomiso se aprobó la suscripción de una carta aquí la tengo de una carta intención con la asociación productores de barro y arcilla el refugio ac con el fin de impulsar la incorporación de infraestructura y tecnología sustentable en sus actividades de la suscripción de la carta se desprenden las siguientes obligaciones uno la asociación productores de barro barro y arcilla el refugio ac tendría que presentar al comité técnico del fideicomiso en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de la carta un proyecto para la reducción de emisiones de humo en la industria ladrillera buscando la innovación en sus honros artesanales con tecnología que permita reducir emisiones a la atmósfera dos el comité tendrá 30 días naturales para analizar y validar este proyecto siempre con apego a la suficiencia económica del fideicomiso para este asunto y de manera especial solicitaría yo a la dirección general de gestión ambiental ya sea en esta o en futuras sesiones pueda proporcionar información a la comisión del cumplimiento que haya dado la asociación civil en cuanto a las presentaciones del proyecto al comité en caso de que no haya dado cumplimiento nos indiques también las acciones que como autoridad municipal podamos realizar para proponer esquemas de tecnificación e infraestructura en la asociación en donde el tema vital sea contribuir a la disminución de las emisiones a la atmósfera así como la innovación en la utilización de residuos en las quemas o instalación de hornos industriales infraestructura y tecnologías sustentables en las actividades de producción de ladrillo cocido en la comunidad el reforzo va a ser el detonador para que este fideicomiso se eche a andar pero quise llevarme las cosas como debe de ser en el orden que debe de ser y no presentarlo primero en asuntos generales de sesión de ayuntamiento muchísimas gracias bueno pues si no hay otro asunto que tratar estamos finalizando esto estamos estamos una vez por su vida las participaciones y agotado el orden del día se instruye la dirección general de gestión ambiental para que apoye al secretario de la presencia de comisión del acta respectivo no habiendo más asuntos que tratar se dan por terminar los trabajos de la sesión ordinaria de la comisión de medio ambiente siéndolas las 11 horas con 28 minutos del día señalado muchas gracias